Dos equipos que llegan en alza, que vienen de golear y están en las primeras posiciones, chocan esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Junior recibe a Nacional y el conjunto verde de ganar podría ser líder. Nosotros venimos realizando una marcación mixta, tanto en zona como hombre a hombre. Sí nos han convertido algunos goles, pero eso ya lo hablamos con el profe antes de este partido. Gracias a Dios sacamos el cero y esperamos seguir mejorando en ese tema para que no vuelvan a suceder goles de ese tema. Así como Arias, que apenas forja su camino profesional, otros con más experiencia y pasado en Junior no desconocen las virtudes del rival, pero sabe que será un partido especial. Va a ser un partido muy lindo, la verdad. Obviamente es una sensación de poder volver a un equipo en el cual estuve, poder enfrentarlo. Y no es pinita, no, simplemente estoy agradecido con ese equipo. Obviamente voy a dar lo mejor de mí. Ahora estoy defendiendo esos colores y bueno, vamos a trabajar para eso. Después de las seis de la tarde, Junior y Nacional protagonizarán el partido estelar de la jornada 12, en el que el verde quiere los tres puntos que lo ponga con 23 unidades al tope de las posiciones, dependiendo de lo que pase en el partido de Águilas Doradas.